En este centro comercial compraremos a los Simpsons un obsequio. Un loco, único y peculiarísimo obsequio. Un fabuloso, estupendo y súper anchiformidable obsequio. ¡Eureka! ¡Lo encontramos! Pero señor, cuesta 30 mil dólares. No eche a perder este momento con su materialismo. Estar lleno de diamantes, rubíes, zafiros, perlas... ¡Wow! ¡Una horrenda cabezosa! En realidad, hijo, es una hermosa cabeza olmeca. Fue esculpida por los indios mesoamericanos hace más de 3.000 años. Este imponente sujeto es extrapalapa... ¿Qué hace? No hace nada. No, en serio, ¿qué hace? No que haga, lo está haciendo ahora. Bien, dejo que se familiaricen con el señor extrapalapaquetel. Adiós. ¿Dios sus caras, Smithers? Señor, es usted el dios de la generosidad. Le salvas la vida a un hombre y ¿qué recibes? ¡Nada! ¿Pero qué? ¡Nada!